¿Qué sabéis de la relación entre Don Juan Carlos y qué feeling tenía con Felipe González, con Zapatero, con Aznar? ¿Cómo se lleva con los presidentes? Con Felipe González excelente, excelente, se caen bien, se entienden, se respetan, se consideran los dos que saben mucho y que entienden muchísimo de lo que pasa en España y sintonía absoluta entre ellos. Y luego, con el resto de los presidentes, poco regular, ¿no? Ya ahí cambian las opiniones, con Aznar regular, con Rango regular, con Zapatero como que no le consideraba, pero ya hay estas distintas acepciones. ¿Por qué? Bueno, porque el rey Don Juan Carlos es una persona especial y es muy difícil saber lo que tú piensas sobre alguien en base a lo que tú dices sobre esa persona o lo que esa persona dices que dices sobre ti, o sea que en definitiva no lo tenemos. Yo hice un programa especial para televisión española que se llama Juan Pablo I, el embajador de España y entrevisté a todos los presidentes menos a Suárez. Todavía no iría a Carlos Sotelo, Suárez estaba ya enfermo y no podía hacerlo. Entonces, a ver, con Felipe González es excelente, entre otras cosas porque Felipe González, y lo dijo él así, le dejó siempre su espacio. Le dejó siempre su espacio. Él sabía que el rey tenía una empatía, una empatía bárbara, y lo explicaba con ejemplos, o sea, en reuniones con Gorbachev y con Bush, cuando Gorbachev había caído en desgracia y tal, y entonces, como en el momento de terminar una cena de Palacio de la Tazuela, el rey logró que Bush y Gorbachev hablaran directamente de lo que iba a pasar en la Unión Soviética que estaba cayendo gracias a la empatía del rey González para introducir el tema. Eso he dicho por Felipe González. Ahora, con Aznar, Aznar no le dejó espacio a ver Juan Carlos. Cada dos por tres le decía, irá a Cuba cuando toque. Que no digan, que sobre Perejil lo tiene que llamar al rey de Marruecos, que ya está con nosotros el presidente del gobierno y el gobierno para hablar y tratar el tema de Perejil, por ejemplo. O sea, cada dos por tres... Concretamente, Aznar prohibió al rey Juan Carlos ir a la muda del rey Mohamed VI de Marruecos. Claro, o sea, es que era tardado por tres, digamos, de sí. Pero es que eso es lo que tiene que hacer el presidente del gobierno, marcar la política exterior. Por lo tanto, está bien que el presidente del gobierno le diga al rey lo que puede y no puede hacer. Ese dejar ese espacio que tú dices que Felipe González le dejó al rey Juan Carlos fue fruto de esa transición que hicieron juntos. Pero el rey no gobierna, el rey reina, por lo tanto, es el gobierno el que debe determinar lo que puede y no puede hacer. Hemos conseguido que discrepéis. Únicamente, públicamente, a mí me parece que queda feo decir... Aznar, yo creo que fue, sobre todo, la primera etapa. Fue un buen presidente, pero yo creo que era una persona como simpática. O sea, lo puedo decirlo de una manera... Bien, y luego, por ejemplo, con Zapatero tengo una risultad bastante curiosa. Con Zapatero se llevaba bien, porque Zapatero yo creo que es una persona que también quería llevarse bien con el rey. A mí me hizo gracia porque cuando los entrevisté a todos los presidentes y la última pregunta que le hice a todos era ¿Cómo fue su relación personal con el rey Juan Carlos, Zapatero? Y dijo, uy, excelente. La relación era excelente. Me llamaba todos los días para ver cómo iban las cosas. Y yo me hizo gracia porque, la verdad, eso lo tomaba él como un gesto amistoso. Yo lo tomé como un gesto de desconfianza. Voy a preguntarle qué es lo que está haciendo para ver qué ocurrencia tiene que ver. O sea, que por ahí lo vi yo. O sea, que eso sí. Y luego, con Zapatero, la verdad es que fue muy corto la experiencia. Y yo creo que se entendían bien, pero es que Zapatero tenía un humor muy británico, muy sentido, un humor muy fino y tal. Y yo creo que el rey es más... Yo creo que el rey es más de chistes, es más de eso de la campechanía y todo eso. La cosa del humor británico yo creo que lo hace menos. Te queda el gallego. Te queda el presidente gallego. Le gusta fumar duro juntos. Ahora ya no fuman. El rey ya no fuma porque a raíz de la operación de pulmón ya no le dejan. Pero yo creo que la relación política, desde luego, no... Bueno, pues se tiene que entender con todos los años. Pero yo creo que no hay la sintonía, ni mucho menos, que ha habido con... Por ejemplo, que hubo con Dado José Varejo, sobre todo en la época primera, y con Felipe Hernández, que sigue manteniendo la amistad y ahora sí quiere mucho. Se tiene un aprecio personal muy fuerte. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.